Tengo un problema con el tipo del bombín que se sube al escenario. Por eso no me he puesto bombín hoy. Ahora voy a contaros la historia de cuando era más joven. ¿Qué ha cambiado? ¿Cómo era este mismo momento hace 30 años? Chicas que lo hacían con hombres por primera vez. Era bastante recerebrado. Sexo, drogas y drogadro. Duro hasta los 50, no está mal. Fernando, esta, por favor. Lo nuestro duro. La vida en los escenarios al principio es preciosa, porque no es la vida. Lo que duran dos veces de hielo en un cuisco de rojo. Es otra cosa mejor que la vida. El éxito, la gloria, la valentía. Estoy a punto de tomar una decisión grave. El miedo. Parece mentira, ¿no? Que con 40 años en esto uno no sea capaz de... La muerte. Dicen que habla, pero no sabemos más. Le dio por reír. Yo tengo muchísimas ganas de cantar una canción, pero no sé cuál. Es más, sé que hay una por ahí, por el éter, que está loca porque yo la canté ahora mismo, no sé cuál es. Yo tenía un botón sin ojal, un gusano de seda. Yo creo que he pasado de la adolescencia a la vejez sin rozar la madurez. Fernando lleva 15 años haciendo un documental. Siempre me propuse envejecer sin dignidad. ¿Crees que lo estás consiguiendo? Creo que lo estoy consiguiendo. Eso es sal, no vayáis a pensar, ¿eh? Es sal para salivar.